Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Telecosta, integración regional. Bienvenidos a Enfoque Telecosta, un programa que siempre realizamos por aquí, por Telecosta, su canal regional. Hoy, con un invitado muy especial. Es abogado de profesión. También es comandante de la policía en el departamento de Bolívar. Y es un gran amigo. Le decimos Dios y patria, mi coronel Víctor Hugo Gómez Arias. Bienvenido. Dios y patria, muy buenos días a usted y a todos los televidentes. Coronel, qué bueno tenerlo con nosotros en este mes de diciembre, cuando se inicia una etapa muy hermosa del año. Bueno, ¿qué le dice usted en el mes de diciembre, coronel? El mes de diciembre es un mes importante de esperanza, de amor por lo que estamos haciendo. Es un mes que nos invita a la alegría y sobre todo a la unión familiar. Esa unión que todos los colombianos buscamos día a día y en el cual nuestra Policía Nacional trabaja incansablemente para que esos buenos deseos de éxito y prosperidad se den en cada hogar colombiano. Llegó usted hace 11 meses a la ciudad de Cartagena. Lo vimos llegar cuando lo presentaron ahí en el Parque Segovia de Manga. En estos 11 meses, ¿qué ha pasado con usted, con la institución? Cuéntenle a los televidentes. Bueno, muy bien, pues muy contento, muy agradecido, con Dios primero que todo, con el mando institucional por haber dispuesto esta destinación. Y hacer un comando de departamento para nosotros es un gran reto en la vida profesional de un oficial. Y frente a ello, hemos hecho una importante actividad de carácter operacional, unas importantes acciones preventivas, que es la esencia de la institución, lógicamente, y un engranaje muy importante también y efectivo con las autoridades político-administrativas. Empezando por el señor gobernador, quien es el homólogo para definir tantos temas que nos competen en cada uno de los rincones del departamento de Bolívar. Lógicamente, también con los demás comandantes de fuerza, con mi general Rodríguez, nuestro comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y en el sur profundo de Bolívar, con el señor coronel John Freddy Santos, comandante del departamento del Magdaleno Medio. Dada las características y complejidades geográficas de nuestro departamento, tenemos tres unidades policiales definidas, con jurisdicciones establecidas, para hacer un engranaje permanente y esa cobertura institucional que todos los bolivarenses requieren. Hablar de la policía es hablar de seguridad, es hablar de confianza. En esta época, también nosotros podemos preguntarle, coronel, a usted, por el sur del departamento de Bolívar. Este departamento es muy complicado, queda muy lejos estar al sur, donde usted tiene también personal. Pero allá, ¿cómo es la situación hoy en día? Bueno, todos conocemos que el sur de Bolívar ha sido una parte importante del territorio, pero que, infortunadamente, ha venido quedando rezagada frente a algunos temas de desarrollo. En algunas partes hemos visto cómo está confinado, también por esa escasez de vidas terrestres, especialmente. Todo es prácticamente fluvial. Frente a ello, he acompañado personalmente al señor gobernador y hemos hecho una injerencia puntual en cada uno de los municipios, especialmente el sur de Bolívar, donde hemos estado acompañándonos para trabajar desde mi campo con aspectos de seguridad y convivencia y la parte del señor gobernador con todo el equipo de gobierno frente a temas también importantes en materia de infraestructura. En la medida que lleguemos de manera permanente y puntual, el Estado unido tratando de dar soluciones puntuales a esas comunidades, pues así mismo vamos a vernos unas tierras que, por cierto, son bien productivas y bien ricas, llenas de paz y de progreso. Hay que llevarle esa esperanza a la gente, hay que darle realmente ese plus que requieren ellos en materia de seguridad, de convivencia y sobre todo de bienestar y de calidad de vida. Tenemos un sur rico en todo tipo de condiciones, es una zona por excelencia de un potencial hidrográfico inmenso, creo que a nivel del mundo se convergen en la región de La Mojana más de tres grandes ríos. Tenemos unos potenciales increíbles para arroz, para todo tipo de cultivo. Entonces allí hemos visto un potencial importante. La policía engrana cada uno de los municipios y corregimientos de esta vasta región, pero también hemos hecho un trabajo eficiente y permanente con las autoridades político-administrativas para que los alcaldes de la mano del señor gobernador se hagan actividades y ejercicios permanentes de acompañamiento a las autoridades para tratar de sacar adelante una población que todavía requiere mucho el apoyo de todos nosotros como bolivarenses, como autoridades comprometidas con estas comunidades en el sur. Al regresar de la siguiente pausa vamos a seguir dialogando con el coronel Gómez Arias Víctor Hugo para que nos diga cómo es la situación en los demás municipios. Hablaremos de microtráfico, hablaremos también de bandas criminales, hablaremos también de jóvenes en riesgo y de la etapa social, la parte social que hace la policía del departamento de Bolívar. Ya regresamos. Regresamos el diálogo aquí en Enfoque Telecosta. José Alfredo Vital le continúa dando a conocer las personalidades que en Cartagena y Bolívar están haciendo historia. Y hoy con el coronel encargado de la seguridad del departamento de Bolívar, Víctor Hugo Gómez, a quien le pedimos el favor que nos comente el tema ya planteado del microtráfico está creciendo, se detuvo, está bajando. ¿Cómo está esta situación en el departamento, coronel? Bueno, muy bien. El departamento de Bolívar ha hecho importantes acciones operativas en materia de tráfico local de estupefacientes. Llamar microtráfico es minimizar una problemática que tenemos. Nosotros ya lo llamamos tráfico local de estupefacientes, problemática que incide no solo en departamentos, sino ya en algunos corregimientos. Hemos generado también preocupación porque creo que en la mayoría de municipios de nuestro país, infortunadamente, tenemos dicha problemática. Pero también han sido las acciones bastante contundentes, no solo en el campo preventivo, sino también en la parte operativa. Con la metropolitana de Cartagena, en acciones coordinadas, permanentes con mi general Rodríguez, se han incautado más de 12 toneladas de sustancias alucinógenas, especialmente listas para exportar, de cocaína pura. Igualmente, hemos hecho aquí, lo que corresponde al departamento de Bolívar, cerca de 1.300 capturas por este tipo de ilícitos. Lógicamente, la mayoría de esas capturas no comportan medida intramural permanente porque los jueces no estiman que esas cantidades sean las adecuadas para, en algunos casos, permitir una medida intramural. Pero venimos haciendo la labor permanente en cada uno de los municipios. Es así también que nos estamos apoyando bastante en actividades de carácter preventivo. Esas acciones preventivas nos han permitido a nosotros también, por lo menos, minimizar los impactos negativos de ellos a través del trabajo permanente que hacen mis policiales, especialmente los grupos de prevención ciudadana, las unidades de infancia y adolescencia y el trabajo de educación permanente para evitar que nuestros niños incurran o caigan de manera lamentable al mundo de las drogas. ¿Se está viendo mucho el caso, inclusive, en instituciones educativas del departamento? Sí, claro. Tenemos unos programas especiales definidos por la institución, que es el programa Abre Tus Ojos. Tenemos el tema también de blindar las comunidades educativas con presencia permanente de policiales. Pero, ante todo, el ejercicio nace directamente del hogar, de sus principios y valores de la casa. Nosotros, como policías, no podemos ser totalmente... reformar a una sociedad que tiene serios problemas en los cimientos. Eso está establecido así y por eso hemos trabajado bastante no solo con los infantes, también hemos trabajado con los educadores e igualmente con los padres de familia. Tenemos escuelas de padres de familia. En aquellos hogares, especialmente, que están disfuncionales, que han generado unas graves consecuencias en la unidad familiar, hemos insistido mucho con varias instituciones para llegar a ellos y para decirles que la policía y otras instituciones estamos dándole todas las necesidades que en materia de educación requieren. Estamos acompañando y, ¿por qué no decirlo? También aplicando ya medidas correctivas fuertes, si es necesario, capturas frente a temas ya que vulneran a los niños, niñas y adolescentes. En este caso, también está asociado con el crecimiento de las llamadas pandillas en el departamento de Bolívar. ¿Ustedes cómo están enfrentando este fenómeno que está tan de moda? Bueno, el tema de jóvenes en riesgo, que es como el término que preferimos enfocar y tratar, es una lógica bastante difícil de abordar. Es multidimensional. Debe ser también abordada de manera interdisciplinaria y frente a ello hemos hecho acciones importantes con la Secretaría de Desarrollo Social, con la gestora social del departamento, con la doctora Liliana Mahana, con otras autoridades de carácter municipal en cabeza de los alcaldes para llegar a ellos con acciones puntuales de intervención en escuelas de seguridad ciudadana, en frentes de seguridad y en intervención puntual a nuestros jóvenes. Hemos hecho muchas actividades. Dentro de ellas destacamos el tema de jóvenes en paz, el programa de goles en paz también para algunos temas de barras de equipos de fútbol. El tema también de jóvenes que están ya incorporándose a Casa Talentos, que hemos hecho, que venimos realizando ahorita con algunos artistas del departamento, con el fin de tratar de que esos jóvenes tengan más adelante una posibilidad de llegar incluso a la UNIVAC con la que hemos venido trabajando. Hemos trabajado también con ICULTUR, Instituto de Cultura y Turismo del departamento, con el fin posiblemente de que ellos tengan acceso ya a unas becas. Esos jóvenes que tienen unos talentos importantes y que de pronto son líderes negativos, pues pasen a ser unos líderes positivos que nos ayuden a entender de que realmente hay oportunidades, hay esperanza y hay una proyección importante en el futuro de ellos, siempre y cuando ellos también extiendan su mano y quieran salir adelante. Ahora, coronel, podemos aprovechar el momento para que usted le diga a esos jóvenes en riesgo que quieren salir porque algunos de ellos quieren salir, o a los padres que están desesperados para que los guíen. ¿Cómo es el proceso para que ellos puedan ingresar a la Escuela de Bellas Artes o a ICULTUR? Bueno, muy bien. A todos los jóvenes que tengan algún inconveniente, especialmente con problemas de drogadicción, aquellos padres que ven que sus niños y adolescentes tienen algunas dificultades, les hago el llamado especial por parte de la Policía Nacional para que nos vinculemos a esos grupos de prevención ciudadana establecidos en cada una de las estaciones de policía para tratar de revisar puntualmente con otras autoridades la posibilidad de que, de acuerdo a sus capacidades, no solo en materia artística, que puedan tocar instrumentos, que tengan unas capacidades en pintura y en otro tipo de actividades, sino también en actividades deportivas, podemos vincular con el gobierno departamental y, básicamente, sus alcaldías, unos proyectos especiales que esperamos articular en próximos días. Este tema se ha venido tratando ya con el señor gobernador y esperamos dar que, en conjunto con las demás autoridades, tenemos espacios importantes para resocializar, para mostrarles otro camino, que nuestro país requiere hombres de fe, de esperanza, tenemos jóvenes capacitados para que de una representación importante en todos los espacios de la sociedad. Esos espacios están listos para que estos jóvenes vayan llegando a ellos y esperamos que den inicialmente la decisión de dejar atrás las drogas, de informar oportunamente a las personas que los han venido induciendo a ellas, porque también hay que aplicar unas medidas correctivas allí, e invitarlos a que se vinculen realmente a esa fuerza de paz que todos requerimos para sacar el país adelante en materia de progreso y de seguridad y convivencia ciudadana. Coronel, un mensaje para esta época del año. Empieza el mes de diciembre, es una época en que hay pólvoras que llevan también muchas víctimas. Hay también situaciones de, por el mismo momento, de manejo de dinero, se aumentan las extorsiones, se aumentan también los robos. ¿Cuál es el mensaje que usted le tiene a todos los municipios del departamento de Bolívar, especialmente a las personas? Sí, en el programa del Plan Navidad que tiene dispuesto la institución, la Policía Nacional, el cual cada año se fortalece y se oxigena con nuevas estrategias operativas y preventivas, pues los invitamos a todos los ciudadanos a que realmente apliquen toda esa gran cantidad de sugerencias y recomendaciones que hemos venido impartiendo. En el tema del consumo exagerado de licor, en el tema de evitar que ellos conduzcan en estado de licoramiento, donde hemos causado tanto luto y dolor en las comunidades, en las familias, pues realmente no lo hagan. Igualmente el manejo responsable del dinero de las primas que van a recibir, informen a su patrulla y cuadrante para que ellos lo acompañen ante movimientos importantes de dinero, a que seamos muy mesurados en los comportamientos, especialmente en la calle, a que tengamos unos espacios realmente de hogar, de realmente fundamentar esos espacios donde a veces, por motivos del trabajo o de las distancias en aquellas personas que no están viviendo en sus casas, necesitamos volver nuevamente a fortalecernos como familia, a mirar que este país va por unos caminos importantes de progreso y de paz, y que frente a ello ese trabajo mancomunado con la institución, en el programa de comunidades seguras y en paz que promueve la institución, podamos salir adelante. La responsabilidad en la seguridad es materia de todos, no solo es del policía quien debe permanecer vigilante frente a ella, seamos conresponsables en la medida en que actuemos en una manera concordante, con conductas adecuadas, prudentes, para evitar que seamos fácilmente objeto de los delincuentes, de una afectación por parte de los delincuentes. Frente a ellos los hacemos la invitación a que denunciemos oportunamente, a que informemos y manifestemos todos los hechos que llamen la atención, porque una acción oportuna de la autoridad, en este caso la policía, puede evitar, hechos lamentables en alguno de nuestras personas cercanas o en las turistas o demás habitantes que llegan a estas hermosas ciudades, a este departamento de Bolívar y Cartagena. A propósito de denuncias, ¿cuál es el método para hacerlo? ¿Cuál es el método en el cual ustedes contestan y son oportunos? Nosotros tenemos los vías de acceso normales e inmediatas, que siempre es el 123, es la unidad de la Metropolitana y del departamento de Bolívar, donde enrutamos las llamadas inmediatas para cualquier situación que se presenten, y frente a ello los cuadrantes se activan para llegar a atender los respectivos casos. Había situaciones, de pronto alguna demora por muchos casos que puedan estar interviniendo, pero hay que seguir insistiendo para que las unidades lleguen de manera oportuna, que le atiendan, hay que ser muy claros también en las características de la información que tenemos, con los datos puntuales, tipo de prendas de vestido de las personas que estaban haciendo, o qué tipo de conducta estaban realizando allí, posiblemente las personas sospechosas. Con el fin, depende de que la patrulla llegue orientada a poder proceder de la manera más adecuada, y ante todo, con medidas de seguridad para evitar que nuestros hombres también salgan lesionados. Hay que ser muy puntuales frente a la posibilidad de que ellos tengan armas o cualquier tipo de situación. La seguridad operacional de nuestros hombres es una constante, pero el ciudadano especialmente es la persona que inicialmente nos puede orientar frente al tipo de procedimiento que vamos a enfrentar. Estaremos actuando con toda la capacidad institucional, no solo en las unidades básicas de cuadrantes que nos atienden de primera mano el conflicto inicial, sino también vamos a tener dispuestas unidades de investigación criminal y unidades de inteligencia, que son unidades a cubierta y de civil, y otras fortalezas institucionales para atender cualquier tipo de requerimiento que se llegara a presentar frente a un problema de afectación del orden público. Él es el coronel Víctor Hugo Gómez Arias, es de Manzanares, en el departamento de Caldas, estuvo recientemente en Bogotá y ahora está protegiendo a los bolivarenses. Algo más, coronel, tiene usted 30 segundos para que pueda despedirse de los televidentes. No, pues me siento feliz, gracias por la invitación que me hacen, de poder dirigirme a este hermoso pueblo bolivarense, que me ha recibido con cariño, que me ha tenido la mano para ayudar a mí y a mis policías a superar muchas situaciones difíciles que hemos vivido. La invitación es a que sigamos fortaleciendo esos vínculos entre la comunidad y las demás autoridades, porque realmente en el modelo de trabajo que hemos llevado a través de la violencia comunitaria por cuadrantes, la apuesta que hace el mando permanente para trabajar con las comunidades, vamos a permitir salir adelante en muchas dificultades que tenemos. Nos falta bastante, lógicamente. No estamos satisfechos, el trabajo es permanente y continuo, y frente a ello el compromiso no solo es de la institución, es de cada uno de los ciudadanos que ven afectada su situación personal en materia de algún aspecto en seguridad y convivencia. Todos unidos podemos lograr un país mejor, y la invitación es a que sigamos trabajando en la mano de todas las autoridades. Todos vamos a seguir orientados, su policía 24 horas, 24-7, 7 de la semana, totalmente aplicada a fondo. Los invito a que nos informen todo lo que sucede. Igualmente, si mis policías no están trabajando de la manera en que esperamos, pues también escucho esas preocupaciones de los ciudadanos para aplicar también algunas acciones correctivas. Pero esperamos en que todos nos fortalezcamos en el trabajo que viene. Déjeme, Coronel, felicitarlo por su intermedio a la policía por sus 125 años de existencia. Muchas gracias, Vital. El 125 años de compromiso, de muchos sacrificios, realmente la institución ha hecho unos grandes esfuerzos para cada día mejorar, y seguiremos aplicándonos como una institución que realmente sale adelante ante todos los retos que implican los desafíos de temas de conflicto y ahora del posconflicto. Estaremos comprometidos, los ciudadanos nos tienen que seguir más cercanos, los ciudadanos nos van a seguir acompañando, y su policía estará siempre para atender día y noche cualquier tipo de requerimiento. Siempre somos una gran familia, esa gran familia está en cada uno de los municipios, y esperamos de los corregimientos y los sitios más lejanos de la geografía nacional. Para decirles que ese hombre vestido de verde está con una vocación y un apostolado totalmente dedicado a acompañar a sus amigos, a sus buenos hombres y mujeres del departamento. Y para decirles que siempre ese hombre que lleva el color de la esperanza, el color verde de nuestra institución, va a estar dándole la mano ante las dificultades que lleguen. Bueno, sean las que sean, el policía es la primera voz de aliento para llegar a las autoridades que requieran, para atenderlo, para dar la mano y para decirles que vamos a superar todas las dificultades que se nos puedan presentar. Sigamos confiando en la policía colombiana, que es una de las policías mejores preparadas del mundo, y hay un nuevo código, o mejor dicho, se ha actualizado un nuevo código de policía, del cual vamos a hablar en el siguiente break. Ya regresamos. ¡Gracias!